Hola, mi nombre es Daniela Arango Guisao y soy la docente de Música Corporal de la Escuela de Artes y Oficios del Oriente Antioqueño. Somos una escuela que está empeñada en promover, en impulsar y rescatar todos nuestros lenguajes, ritmos y sonidos tradicionales de nuestro territorio. Esto nos ha impulsado a celebrar la música en distintos municipios de nuestro oriente antioqueño, como lo han sido Tarazá, Puerto Valdivia, La Unión, Sonzón, Guarne, Aveborrán. Todo esto con el fin de unir nuestros lenguajes tradicionales y promoverlos a través de la música en vivo en todos estos pueblos donde la oferta cultural es poca o es nula. Nuestro empeño ha sido ir a conocer nuestros artistas locales de nuestro territorio, preguntar cuáles han sido sus recorridos, cuáles han sido sus aprendizajes y cuáles son las memorias que tienen para compartirnos. Y desde nuestra escuela hemos llevado nuestra formación como intercambio cultural para que estos municipios nos muestren sus riquezas y nosotros también entregarles todo lo que nosotros promovemos desde nuestra formación e investigación cultural, desde la música. Desde los años 2011 la Escuela de Artes y Oficios ha proyectado una circulación de Celebra la Música donde ha puesto más de 100 músicos en escenas en cada pueblo durante un día. Esto se hace con el fin de que todas las poblaciones, población vulnerable, desplazada, población campesina, mujeres, cabeza madres de hogar, nuestros niños que están aprendiendo en las casas de la cultura, nuestros abuelos que han sido empíricos y han crecido con la guitarra cantándonos las trovas, todo esto lo hemos ido a intervenir en cada pueblito desde los espacios no convencionales. Es decir, no nos interesa que el público venga y vea la música o escuche la música, sino que nos interesa crear puentes, crear paz desde la música en todos estos espacios no convencionales. Espacios bien extraños y raros como lo son el cementerio, el comando, la cárcel, el hospital, las guarderías, los parques principales, los CDIs, los colegios, los gerontológicos. ¿Por qué? Porque queremos que todo tipo de población tenga la oportunidad de celebrar la música. Un domingo que es estratégicamente el día familiar donde todos los transeúntes pasan a comerse un helado, a hablar sobre sus problemas de la semana, a ir a visitar a los familiares y todo esto es una estrategia para que más y más gente de nuestro territorio se acerque y conozca la música en vivo. Porque además llevamos muchos grupos del oriente antioqueño que han resistido desde su resiliencia, como grupos que han sido restaurados de la violencia por desplazamiento forzado o porque han estado involucrados en bandas criminales. Y su inserción ha sido desde la música como grupo consolidado. Y estos ritmos los hemos llevado a nuestros territorios para que toda la población antioqueña los conozcan. Porque la música es restauradora de paz y somos fieles creedores. Que los sonidos ancestrales son los que debemos rescatar porque son los que tienen la base de nuestra tradición colombiana, nuestra tradición campesina. Por eso vamos a diferentes espacios donde hay diferentes personas con diferentes grupos y diferentes músicas y rítmicas para que se una la diferencia a celebrar la música y no haya exclusión, no haya reproche, no haya más violencia del negro, del blanco, del niño, de la niña, del hombre, de la mujer. No, queremos inclusión porque la música no debe excluir sino diferenciarnos porque somos los sonidos de la paz y somos quienes queremos seguir creando diálogos de restauración y restitución de paz total porque el campo es semilla de vida y el campo es potencia de paz.